Bueno gente, acá estamos de nuevo en Half-Life 2, episodio 1, capítulo 2. Madre mía, parecía este nombre, parecía el título del video, pasó la presentación, digo. Bueno gente, en el capítulo pasado salimos de la torre de Brinning y nos escapamos, el tren se fue a la mierda, todo pa'l carajo, no voy a pasar por acá porque va a pasar el cartón de recarga. Y vamos a seguir avanzando, gente, que hoy nos depara un capítulo bastante interesante. Por cierto, perdón por no traerles tan... Uy, coño, la madre, güey. Chepil, viejo. Joder. Madre mía, que te voy con la piera, hijo de puta. Qué mierda. Toma una casa, pídele, viejo. Un ladri. Joder, man. Tan re duro los pibes. Esta mierda no hace daño. Sí. Por lo visto, sí. Hay que romperla, ¿no? Imagino que sí. A ver. ¿Pero no hace daño o no hace? Ah, no, no, no hace daño. Creo que no tiene balas, por eso. Porque no sé. Bueno, hay minas. Este pibes está lumbiendo. Está bueno. De una manera de despertar. Uy, la conga, güey. De una manera de despertar a los pibes. Toma, negro. Toma. Uy, la concha, la lora, Alex. Me cagué todo. El api, me volteé así. No entendía nada. Valiente. Opa, o me siento... O sea, tengo una pistola antigraedad, pero me siento re protegido. Sin alguna pinche arma. No hay nada para agarrarme, en serio. Alex podría ir adelante, que está armada. No hay nada. No solo... Puta madre. Hay una puerta. WTF no hablo. Puta madre. Ok. Ah bueno, esa es la iluminación de la bengala. Gente, no entiendo nada. Y madre mía, Willy. Me cago en la puta. Como ven diciendo gente que perdón por no tener tanto tiempo de subir videos porque hace pilas ya subí el capítulo 1 de esto. Lo que pasa es que entre los estudios, mis proyectos y mis planes de mierda, no he tenido tiempo. Un poco. Un poco. Un poco muerece. ¿Hay otro? ¿Dónde? Bueno, no hay nada. Relax. Bien. Quitamos. Por fin un arma. Hay una escopeta ahí. Una escopeta. Toma, wey. Pinche pendejo. Joder hermano, para sacar todo así. Tremenda paja, la verdad. Oh, mira. Tremenda paja. El dado sirve un poco ahí. Vamos a ver. Oh. Tremenda paja. Tremenda paja. Podemos estar. At. Tremenda. Tremenda paja. Amigo. Amigo. Uy, mirá, se prendía la luz Vamos, Alix Y además un arma Sí Dos armas, de hecho Bueno, ya tengo armas Si me dan armas, ¿por qué? Uy, ya empezamos Ya empezamos con Con los putos bichos de mierda A ver, Alix, dispará Matalo vos, matalo vos, Alix Dispará con tu pistolita mágica No, pero matalo vos Ah, mirá la Alumbra esa cosa Sí, lo estoy alumbrando, Alix Dale, Alix, dispará Dale, Alix, dispará, la puta madre Dale, Alix, vamos arriba, Alix Yo confío en vos La puta madre, bueno Ya gasté la bala, escopeta, Alix Dale, va para ahí, Alix Ahí está ¿Qué se me consiguió? Bala jodido el tema Ay, qué mierda Ay, qué mierda Todo oscuro Ya de por sí me han mirado los bichos Ahora me lo ponen todo oscuro Ah, no, no, no hay nadie Vale, acopeta Gracias Pa, gente, me cago en todo Un hormiga, what the fuck Uh, creo que acá parecen hormigas león Alá, por favor, no parí, Alix Dale, Alix Dale, Alix, dispará ¿Qué es tu munición, güey? Joder No, no se da Mátala, mátalo Mátalo, pinche pendejo ¿Ves que la estoy alumbrando? Alix, matalo, Alix Papá, ahí Muchas gracias Podría tener una linterna Ya que traes tantas cosas No me digas Ah, mirá, se están peleando Madre Si el pieta ha muerto Si el pieta ha muerto La concha la lora Bueno, no tengo Apenas puedo verme Uh, amigo Ah, no, el pieta ha muerto Aparece un tren de tropas ¿Qué leches es eso? Hum, un zombie de la alianza Es como un alizombi ¿Eh? Hay un zombie ¿Lo pilles? Vale Por favor O sea, mirá Estoy acostumbrado a escuchar chistes de mierda Pero Cuidado, tiene una granada Ah, ya me acuerdo de esto De estos negros Un oscuro kamikaze Igual Es bastante conveniente Si te pones a pensar esto Tienen que tocar algo No Ah, por acá Mucha la madre Es así No Vamos Vamos Lo bueno No me vengan con su mamada ¿Eso fue un grito? ¿Qué? ¿Qué? ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué puta! ¿Tuyo? Verga, boludo ¡Uy! ¡Pará! ¡Negro de mierda! Es un puto cancanse ¿Dónde están? ¿Dónde están? Muerto, muerto... Es que le tengo que alumbrar Porque si no Alyx no dispara, así que no sé Si también están muertos No le ponen un puto a rodir a una cubierta ¡Uy! ¡Apúchale a la cubierta! ¡Apulón! ¡Uy! ¡La jucha! Alyx! Alyx! ¡Dispárale! Alyx! ¡Dispárale! Alyx, disparale! No sé por qué corren, porque son los hackers normales, no sé por qué corren O sea, está bien que salgan la granada y todo eso Porque son formales Pero lo de correr, no sé dónde sacan ¿Dónde sale? Bueno, hay una amiga ya muerta Parece que ya Está despejado todo el nicho Eso no sé si es algo de la música o son gritos O sea, son... No sé por qué harían eso Uy, la coñita Cheta cerrada Mantén la luz en la lama Uy, lenguas Lo que me faltaba... Uy, no, no, no Buen tiro Buen tiro Buen tiro Buen tiro a las pelotas Hay que crack de los chiquitos O sea, de los rapidín Puta que nos parió ¡No! No, no, no Tiparale a la lengua, Alex ¡La puta madre! Me cagué todo Y me quedé sin bala de escopeta La concha Dale, Alex, camina para adelante Tengo que ir yo a la puta que te parió Me cagué todo Me cagué todo Me cagué todo Puta madre, Alex Uy Gente... Me recambio Ojo atrás, amiga Mira Ahí está Ahí está, Alex WTF, tremendas patadas le pegó WTF Miráale, miráale que nivel Pues yo podré esquizar si me agacho Le equivale a los golpes Tomá Que fucker, huevo Nunca lo había visto Ojo, no creo que muera Uy Voy a guardar acá Vamos a guardar pariente porque... Madre mía, Willy Bueno, vamos a 11 minutos de video Estoy pasando lento porque ahorita... Si o tengo que seguir Ah, no, porque ahora es claro Está muerto todavía El desgraciado este Nada malo Ahora la puta puerta se abrió Ok Lento, pero se ocurre, hermano Hijo de puta Hay uno de los... Hay uno de los... No sé si está a la izquierda o a la derecha Uy, no, no, no Está ahí Dale, puto Uy, la concha de la hora, Alex Me caí todo Uy, no, no, no No, pero tenías que venir para acá Tenías que bajar para abajo, no... No podías distraerte con ella, ¿no? La primera vez que Alex se mueve sola hacia adelante Y viene para acá, hijo de puta Tengo que tomar con un muerto Bien Ah, la concha que me duele Uy, no Alex La puta que te parió Alex ¿Cómo yo? ¿Qué es? ¿Cómo yo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Alguien? ¿Movete la puta que lo parió? ¿Salí negro? ¿Salí? ¿Salí a tu escondite? Ah, Dios mío Ay, amigo Como Dios... Uhhh Y vienen hormigas, Leon La hormiga lea me chupan un hueo. Mirá que sencillo la hormiga lea. Listo. Uy. Ay, están intentando salir, pero... No pensé que taparías a mi mamá. Sé que yo soy a un puto amo. Tengo una bicicleta también. Ataca el arma porque me acuerdo que acá habían dos hijos de puta. ¿Y en la lista? Aguantó con la puerta. Son unos putos ninjas los de gracia. Ah, bueno. Muy bien, mamá. Hay más hijos de la araña. No. Muy bien. No hay problema con estos pibes. Yo, mi problema es con nosotros. Con los negros de mierda. Miren, estos son muy feísimos. Bueno. los negros de la caja. Me fijan a adaptar. Ahí vamos. Cali va... ¿A mi espalda vos? No podrías ir adelante o al menos cubrirme un poco? O yo te quiero, Alif, pero... La concha de su madre. Me tengo que mover vos, pero... Ah, la esposa de la mujer, si la puedo hacer, quedarle las manos. Dale, basta. Uy, mirá la pierre. Los terroristas. Pará, pará, pará. Alix, no dispare, no dispare, no dispare. Tengo un plan. Tengo un plan, Alix. Y es que los tipará Alix. Porque quiero que no... Igual no le está disparando a la lengua. Porque... Creo que las lenguas los matan, creo. Alix, disparale a las lenguas. Querida. No le dispare. Disparale a las lenguas. Que están vivas. Ahí está. No. Tengo que señalarle esta retrasada a la burita. Está, el camino estaría despejado. Pero... No, 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 no. Negros... No hay. No parecen haber niggas. Espera, me gané de verga. Ahí fue puta. Tomá. Pará que acá no tengo... No tengo nada con... No puedo tirar nada. No tengo nada con la burita. 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 Para que les goce. Para que les goce. Para que lo fascinen. Para que lo... Le encante. Para que... Le den duro. Ya sé. Hay gente que no estoy hablando casi nada. Es que estoy jodidamente. Me cagado. A ver, me dispara a ellas. Pero vienen a buscarme a Milo, hijo de puta. No, no. Yo confío en ti. Bueno, hay un camino. Acá hay algo roto. No me voy a meter para adentro. Oh, mira. Me meter para adentro porque voy a fijar. Voy a registrar. No aparecerá nada. O sea, había un botín ahí, puta madre. Cuánto más eso. ¡Ah, la puta madre! Ahora vamos Está quedado debajo Ah, voy a esperar que se me recargue la linterna Bueno gente, vamos a unos 18 o 19 minutos de video El capítulo anterior quedó bastante largo No quiero que quede tan largo como el capítulo anterior Pero voy a llegar más, capaz llego a la media hora Bueno, acá debe haber un negro de mierda Bueno, acá a la izquierda No creo que eso es tan peligroso, ¿no? Ah, mirá, están picando Oh, y eso sí es terrible Les voy a hackear y le dispare Porque básicamente Uy Porque básicamente Ahora cuando nos lo hagamos Lo vamos a tener que intentar Ahí, la puta Ojo, ahí Hay agujeros acá Hay que taparlos Los pichos autos de mierda Bomba Yo le voy a cagar Uy, perdón Aix ¿Cómo puedo tapar el otro perro? Un momentito Ah, hay otro, hay otro perro Pero No me sorprendería, gente Que acá hay un perro Ok, que era De estar el perro De mierda ¿Verdad? Alix, no te mueras Voy a guardar de acá Porque si me llaman Se me llama a morir Alix Ahora me voy a cagar en la puta Eh, gente Hay una concha Ay, la puta madre Está bueno Por lo visto no había Fue acá Vamos Listo Ahí está el otro agujero Puta madre Con la ¿Qué pasó con por los huevos? Ah, está ahí Vale Muy bien Listo Vale, Luis Escucha Te falta una Tampoco Ah, hay otro agujero Hay tres putos agujeros ¿Y dónde está el puto El otro puto Otro ¿Qué pasó? Ah, hay otro agujero 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 Dejen de romper los huevos, vamos Corre Ali, comate el baño Muy bien Ali, deja de pelear con la puta hormiga de mierda Uy, voy a herir Concha, le doy Ah, vamonos a la mierda, me estoy perdiendo más vida Madre mía, con los puzzle de mierda ¿En serio tenía que venir a buscar el puto auto acá? No me rompan los huevos, no me rompan los huevos, no me rompan los huevos, no me rompan los huevos Al auto de mierda Listo, por fin Problema solucionado, guardamos Oh, por cierto, esta mierda Uy, mirá, tenía la escopeta Oh, yeah Muy bonito, muy precioso Espectacular Bueno, después resolvé este puto de mierda Ahora me... Yo también Pero voy a pensar yo, viste Vos no pensás nada ¿Estamos? Bueno Dale, leí que, viste Como es el tema Escucho un zombie Está lejos porque se escucha bajito Ok, ya se escucha Ahí con la escopeta No sé qué hago con la pistola de mierda todavía Joder Tenemos uno para bajar acá Y a la izquierda tenemos algo No sé si hay que seguir bajando O venir para acá ¿Y qué mierda ahí abajo? A ver, man Hay un zombie Y un avión Y acá adentro hay Pura mierda Vámonos Vamos a dejar la inferiata ahí La conde huirre, hermano La conde huirre La verdad que sí Igual no nos tiene ¿Tú has sentido para mí? Eh, eh, eh Vienen más Uy, la Mata los vos, mata los vos Ahí está Ponete adelante y a luchar Toma Me pongo a cada patada No tengo un tanque de gasolina Lo cual no lo voy a No creo que quepa por acá Así que tampoco Me voy a molestar No voy a molestar Mirá Verga, no Uy, pará Uy, no se fue Uy Y ese ¿Dónde salió? ¿Y por qué vas a ir para el otro lado? ¿Y por qué Ali se está... No, Ali se estaba yendo ahí Tengo una cosa acá Al costado No sé si tirarlo para acá O para acá En el costado no hay nada Verga, vamos a volver a acá Dime que acá ya estamos Ahí hay luz Si dijo eso es porque Falta lo peor todavía Pero ¿Qué hija de puta? ¿Qué desgraciada? Yo no entendía nada Y ahora van a ver el zoom y te voy a cagar a palo Más vale que funcione Típico Y ahora vienen zombies, ¿verdad? Lo que faltaba Por lo que yo sé de electricidad Y por las chispas que he echado a este cable Seguro que está conectado a la corriente Uy, esa es esa música Es lo que te dije, ¿ven, gente? Le dije Este capítulo va a durar dos horas más Pero bueno Yo le dije, gente Falta poco para salir a la superficie Pero falta lo peor todavía No, no alcanzo a ver A ver, córrete Si hay algo ahí murió Si, vamos a hacer eso Vamos a guardar la partida Eh, no podré Bueno, quise subirle brillo a gente Pero Si, ahí no se oscuro Porque esta mierda es para ver Se oscura de la verga Para que te cagues Esto sí es un juego de terror No como las pendejadas Que estaba jugando O sea, las pendejadas random Y ahora tenemos para aquí Eh, pero vamos a juzgarlo ¿Por dónde va el cable? ¿El cable va por acá? ¿Va la llena? Ah, 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 ¿Va la llena? No, vuelve a pasar por acá Hay que volver a volar No Hay que hacerlo explotar acá Bonita mierda No Cuando estamos acá cerca Entonces ¿Cuántas fadas acá, amigo? Chispules de mierda El cable va todo por acá gente, es que no podemos subir No Ah, imagino que tendremos que ir ¡Amigo! Paz no sé en mi dónde está parado Pensé que acá estaba Me gusta, yo sabía Verga Eh, se oye el ascensor, funciona Problemas a la vista Sí, no es lo único, ¿sabías? Bueno, hay que llegar al ascensor Ay, la concha de mi madre Voy a terminar con esto No me preocupan estos, ahora porque se escucharon de los... Joder de puta Alix, atá tuyo, tuyo, atá al Chak-Chak Usa tu chakra, Alix, usa tu chakra Bien Y la puta que te parió Alix, matalo Y dejando de recargarme la lista, papá Tengo un montón de Chak-Chak-Chak Que se van a mirar que la mierda está Me atacan Ahí está Acá hay que ir No quiero agarrar ¿Y el ascensor? Aquí era el ascensor, ¿no? Me imagino que si más vale que... A ver... Estoy acá, estoy acá Uy, me cae todo Decime que está bajando Ya no, se llama el tomatron ¿No? Mirá, estoy seguro que viene cargado de... 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 De pila, hijo de puta Uy Uy... Me pudo tremendo la gafla de carajo Pero mi luminoto sola al menos con el fuego, gracias Dentro de todas... ¡Joder! Dentro de todas es bastante inconveniente que exploten las bombas porque me hace eliminación el fuego ah, esto sí fue esto es la idea uy, la concha, la lola dale, vámonos, vamos a tomarle el palo, tal vez no vemos, mía ya por dios, uy, estamos un poco inseguros en nuestro ascensor me ayudo a pasarle algo al ascensor, voy a matar a alguien voy a matar a alguien está dormido el león, me iba a chupar un huevo damos a rey pancha acá sí, la va que sí, hola damos a rey pancha acá ahí está, acá llegamos uy, cuando checo para, para, no, corra, no, corra, no, corra guarda acá bueno, gente, acá voy a dejar el capítulo de hoy y yo voy a seguir jugando porque la verdad me entretuve bastante voy a seguir jugando, voy a grabar el capítulo ya de una y nos vemos mañana así que, nada, chau chau gracias Gracias.